...vamos a conocer a Vicente y a su mujer... ...ella es húngara, pero al igual que el resto de su familia... ...vivió en Venezuela muchos años, huyendo del comunismo. Adelante... ...muy buenas Vicente... ...muy buenas... ...que tal... ...muy bien, aquí esperándoles... ...se puede... Adelante, bienvenidos... ...aquí está mi familia... ...muy buenas... ...muy buenas... ...alicia, mi esposa... ...la matriarca de la familia... ...que tiene sus 85 añitos... ...pues no lo parece... ...el pequeño, penúltimo de la familia... ...porque hay otro más joven en España... ...aquí tenemos la ventaja... ...de que estamos en el campo... ...pero al mismo tiempo a 5 minutos de la ciudad... ...¿se vive bien aquí? ¡Boh! ...sobre todo si hay amor... ¡Ay, qué bueno! ...el año 64 me salí de España... ...porque allí... ...no se comía uno una torta... ...me fui a estudiar inglés a Inglaterra... ...pero nunca lo aprendí... ...y a la vuelta de Inglaterra... ...me quedé en Alemania... ...y allí nos conocimos en el año 69... ...tú eres húngara alicear... ...yo soy húngara de nacimientos... ...y a partir de los 8 años... ...realmente estuve viviendo en Venezuela... ...excepto unos 10 años... ...que realmente estuve en Alemania... ...¿cuántos años estuvieron fuera de su país, de Hungría? ...50... ...muy feliz me imagino ahora... ...claro, claro, claro... ...claro, soy la matriarca... ...estamos en el distrito del Castillo... ...el número 1 de todo Budapest... ...naturalmente es uno de los más típicos... ...y bonitos también... ...esta es la Bastilla de los Pescadores... ...que se llama así porque fue construida... ...sobre el mercado antiguo... ...y el barrio de los Pescadores del Danubio... ...¿cómo os conocisteis vosotros dos? ...bueno, en la primera clase de italiano... ...yo veía que en la clase había una niña allá... ...con una melena encantadora... ...y unos ojasos azules... ...que ya me volvían loco... ...en el momento en que le digo que habla español... ...pues dejamos el alemán de un lado... ...que ella misma noche me invitó a bailar... ...y bueno, ¿y de eso qué? ...de eso hace ya de... ...de eso hace 41 años... ...y hasta el día de hoy... ...igual de enamorados... ...es bonita esta calle, ¿eh? ...con casas del siglo XVIII y XIX... ...es un privilegio vivir aquí y es muy caro... ...todo Buda es más caro que Pesma... ...esta es la iglesia de Matías... ...ahora está en obra... ...están reconstituyéndola... ...puedes mirar el techo y todo... ...que está ya el campanario limpiecito... ...Hungría fue donde se decretó... ...la libertad de religiones... ...por primera vez en toda Europa... ...subimos... ...subimos entonces a la torre... ...es un desafío, ¿eh? ...es un desafío, pero lo intentaré... ...67, 68, 69 y 70... ...vamos, pa' ya... ...seguimos... ...pues voy delante... ...ahí vamos... ...dos... ...uno, cero... ...me impresiona verlo desde aquí, ¿eh? ...sí, estoy... ...realmente... ...que me falta el aliento para hablar... ...existía Pest y Buda... ...y estaban siempre en guerra... ...por fin desunificaron... ...en el siglo XIX... ...fue para Budapest... ...el estilo a seguir... ...imitando lo que fue... ...Viena... ...y cuando vuelves a Sueca... ...a tu pueblo... ...bueno, en casa, pues... ...claro... ...al mercado de los bienes... ...nunca fallamos... ...sobre todo ella... ...al mercadet... ...que vamos a ver... ...el sistema de laberintos... ...que hay en toda esta zona... ...del barrio del distrito... ...estos laberintos son de origen prehistórico... ...y durante la invasión de los turcos... ...se usó como refugio y almacén... ...y durante la Segunda Guerra Mundial... ...fue usado como hospital... ...tenía un sitio para 10.000 personas... ...no te vayas a perder... ...no... ...tengo mi móvil... ...vamos hasta el palacio... ...vale... ...vale, ahí... ...a ver, con cuidado, eh... ...hay tradición aquí, o qué... ...sí, no te olvides que... ...los magiares llegaron aquí en caballos... ...¿qué es lo que te gusta de Budapest? ...las mujeres sobre todo... ...la comida... ...hay también... ...no tengo nada en contra, eh... ...no tengo, me parece normalísimo... ...claro... ...pero ella es la que más... ...pareja, ¿dónde acabamos el día? ...lo vamos a acabar con folclor húngaro... ...qué lugar este, eh, Vicente... ...bueno, este es el patio de las Carmelitas... ...hay mucha tradición musical en este país, ¿no? ...muchísimo... ...tanto la música clásica... ...como la música folclórica... ...el húngaro y su música... ...yo creo que son... ...dos cosas bastante inseparables... ...tener ritmo... ...mucho... ...la juventud sigue bailando folclor... ...a toda mi familia de sueca... ...y a mis amigos de la infancia... ...que siguen estando allí... ...muchos saludos... ...y hasta la vista... ...que disfrutéis de la música... ...gracias, buen viaje... ...adiós, adiós... ...adiós, adiós... ...chau, adiós... ...muchos saludos... ...muchos saludos... ...muchos saludos... ...hemos quedado frente a la joya arquitectónica de Budapest... ...con Ima, una pintora vasca... ...que ha vivido ya en medio mundo... ...pero no se cansa de viajar... ...que se pasa que nos llevamos vallador... ...se puede ir en metro... ...haciendo de guía... ...muy buena... ¡Hola! ...que tal os ha llegado, ¿bien? Muy bien... ...y vamos a ir a un lado y nos ha mandado... ...chau, un patro... ...¿de dónde sois? De Barcelona... ...que lo paséis bien... ...hasta luego... ...esta maravilla que tenemos aquí... ...se basa en el Parlamento Británico... ...en el Parlamento Inglés... ...del XIX... ...es un edificio que no es demasiado antiguo... ...¿qué te ha traído a ti a Budapest? ...mi marido... ...me ha traído a mi marido... ...estábamos en otro país antes... ...surgió, pues bueno... ...un cambio y por qué no... ...y vinimos hacia aquí... ¿A qué se dedica tu marido? ...eh... ...trabaja con un banco... ...estamos en la entrada del Parlamento... ...y aquí detrás... ...pues hay una maqueta... ...con cerillas... ...que dos que se aburrían mucho... ...en los años 60... ...pues se dedicaron a hacer esto... ...hombre, grande... ...grande es... ...esta es la escalera principal... ...y mira los techos... ...tiene unos techos alucinantes... ...no podemos olvidar que esto era un imperio... ...el emblema de Hungría es Budapest... ...cuando tú piensas en Budapest... ...piensas en el Parlamento... ...y en el puente de las cadenas... ...estamos en la zona central... ...en la cúpula del Parlamento... ...que es lo que se ve desde fuera... ...lo más importante es que aquí está... ...la corona de San Esteban... ...fue el primer rey que convirtió al cristianismo... ...ellos se consideran centroeuropeos... ...son muy, muy, muy nacionalistas... ...muy europeos... ...yo creo que se pueden sentir muy cercanos... ...a lo que son los austríacos... ...y a los alemanes... ...¿y quién gobierna aquí? ...ahora ha habido elecciones hace poco... ...y entonces ha ganado el centro-derecha... ...esto es el hemiciclo del Parlamento... ...entonces aquí es donde se reúnen... ...son trescientos y pico creo diputados o algo así... ...la gente puede venir si tienes mayor... ...si creo que si eres mayor de 18 años... ...puedes venir... ...no hablas por supuesto... ...pero puedes escuchar... ...puedes estar media hora o así... ...¿qué nos vas a enseñar, Inma? ...pues ahora os voy a enseñar mi estudio... ...pasa... ...mira este me gusta mucho... ...este cuadro es... ...¿a veces está en San Sebastián? ...sí... ...¿tú sabes lo del peine de los vientos? ...hombre sí, el de Chillida, ¿no? ...eso es, bueno pues Chillida hizo eso... ...porque decía que San Sebastián era tan bonita... ...que necesitaba un peine pues para peinar el viento... ...entonces yo he hecho... ...el viento ya peinado y perfumado... ...saliendo a la mar desde Donosti... ...mira, esto es Bilbao... ...¿he visto? ...esto es Bilbao... ...esto es Bilbao... ...la catedral... ...y trabajar hay que bucear... ...hay que bucear mucho en quién eres... ...de dónde vienes y qué es lo que has hecho... ...dime... ¿En Budapest se puede trabajar como pintora, como artista? ...más o menos sí... ...lo que pasa es que es un sitio tampoco demasiado grande, ¿no? ...sí hay arte... ...o sea la gente aprecia mucho... ...y sí tiene mucho respeto hacia el artista... ...y hacia lo que hace la gente... ...pero sí es cierto... ...que yo personalmente... ...yo estoy metida en mi trabajo... ...y lo que utilizo es Budapest... ...como si fuera mi estudio... ...los momentos más felices de mi vida... ...es cuando estoy trabajando... ...y poder tener esto... ...a pesar que es tan chiquitín... ...bueno... ...pues trabajo... ¡Holichenko! ¡Cáctela! ¿Y ahí vives? ¿Ahí vivo? Eso es Jerry... ...es de mi marido... ...aquí es la casa... ...esto es el patio... ...y esto era un antiguo palacio... ...casi todo es un palacio... ...que se dice palotas... ¡Hola! Hola, Nechi... ¿Qué tal? Hola, mamá... Hola, cariño... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, bien, bien... Madre mía... ¿Ah qué bonita? Jerry, mi marido... Hola, Jerry... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien... Pues estos son amigos de James... ...han estado todos en Seven Oaks... ...en la escuela, juntos... ¿Y qué hacéis por aquí, James? Eh... ...vacaciones... ...tenemos un festival de música... ...el SIGER... ...ahá... ...entonces nos lo vamos a pasar bien... ¿Cómo la convenciste para viajar por todo el mundo? Bueno, no hizo mucha... ...no era muy difícil convencerle... ...el trabajo hay que poner donde está el trabajo... ...nos encanta viajar... ...y vivir en muchos sitios... Bonita casa, ¿eh? Sí, sí... Nada más es bonita... ...es lo mejor que tenemos aquí, sí... Eso sí, parece que es un enano aquí... ...tiene cinco metros los techos... Bueno, bueno, bueno... ...y yo, tacones, tío... ...no te cebes, no te cebes... ¿Echas de menos España o qué? Sí, claro que sí, sí... ...pero de momento yo quiero seguir rulando... ...además si fuera ahora yo a vivir allí... ...me iba a poner 20 kilos... ¡Oh, qué pinchos hay! De verdad que bueno, está todo... ...qué rico, tío... ...qué rico es todo, de verdad... ...o sea, yo llegué allí... ...fui a un bar... ...me caían las lágrimas... ...cuando había aquellos pinchos... ...el vino, qué rico todo, tío... ...este metro, esta es la línea... ...la línea más antigua del continente... ...y mira las proporciones... ...es que parece el tren Chuchú... ...la más antigua en Europa... ...es la línea, creo que es la Backe Blue Line... ...en Londres... ...y luego en el continente es esta... Esto es el Calas... ...que es una especie de institución... ...es un sitio como muy decadente... ...sabes que vienes en invierno... ...no hay nadie con la música... ...ten en cuenta que Transilvania... ...que esta parte de Rumanía... ...pertenecía a Hungría... ...entonces cuando estás cenando... ...te viene el violín... ...y... ...muy bonito... ¿Puedo tener dos palincas? He pedido dos palincas de albaricoque... ...y te lo vas a beber tú... ¿Esto qué es exactamente, Ima? Esto es licor... ...un licor de frutas... ...es muy típico, es digestivo... ...y entonces pues a los que le guste estupendamente... ...y a los que no... ...pues todo por la patria... ¡Venga! ¡Cheers! ¡Cheers! ¡On again! ¡Guau! ¡Es fuerte, sí! Mi madre quitaba las manchas con esto... Ha sido un placer pasar este día contigo... ...muchas gracias... ...a vosotros... ...cuidado mucho... ¡Que vayamos bien, Ima! ¡Aún! 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 ¡Adiós! 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 ¡ivuso sus propiet stepping del valor! Y la que se convierte al mejor học... ¡Muchas gracias a ti! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.